. Se filtró un video porno de Ozuna, fue un error del pasado. A través de un comunicado que divulgó su discográfica, el cantante puertorriqueño reconoció haber participado de la filmación y de haber sufrido una extorsión para que no se difundan las imágenes. Los detalles, en la nota. . . . A través de las redes sociales, se divulgó un video pornográfico del cantante de trap que generó fuertes repercusiones. . Lejos de llamarse a silencio, el artista puertorriqueño reconoció ser el de la filmación, pero aclaró que en ese entonces era menor de edad y estaba cometiendo un error. . 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 Los adelantaron ayer, confirmando que el artista de música urbana Ozuna fue extorsionado con un video íntimo donde éste era un menor de edad. Cabe aclarar que además fue editado con el fin de causar más daño, señala Saavedra en la nota. A su vez, señala que así como en su momento se denunció el esquema de extorsión del cual fue víctima Ozuna, ya se están tomando las medidas legales necesarias. Toda vez que enviar y publicar vídeos de menores de edad y poseerlos constituyen delitos estatales y federales. Gracias a que ha trabajado muy fuerte durante los pasados tres años, hoy día Ozuna se ha convertido en un exitoso artista de talla internacional, agradecido de Dios y de su público que lo ha apoyado en altas y bajas desde el primer día, explica Saavedra. Además, el manager del cantante de reggaetón recalca que su mayor interés siempre ha sido proteger y velar por el bienestar de su familia, y evitar exponerlos a situaciones difíciles. Esperamos que esto sirva como ejemplo y mensaje a todos los adolescente y adultos de que sean celosos con su intimidad y evitar estas cosas para no tener que pasar por situaciones tan lamentables, subraya. También revela que el artista está muy arrepentido por esta situación y ha expresado que lo sucedido fue un error del pasado, donde, al igual que muchos jóvenes, cometí un error impulsado por la ignorancia. Hoy no solo lamento lo ocurrido sino que lo condeno. Por ello, busqué ayuda y confió todo pueda aclararse. Igual estaré atento al proceso y siempre dispuesto a colaborar con las autoridades para evitar la maldad que se aprovechó de este gran error. Pero más importante, le pido disculpas a mi familia que es la prioridad de mi vida y por ello seguiré luchando, concluye Ozuna. Ozuna tienes 19 nominaciones a la primera edición de los premios Tu Música Urbano 2019 que se llevarán a cabo el 21 de marzo próximo en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot, de San Juan. Se filtró un video íntimo de Ozuna. En las redes apareció un polémico video del cantante urbano, de antes de ser famoso. Lo tenía en su poder un fallecido cantante que lo había amenazado con hacerlo público. Los escándalos parecen no terminar para el intérprete de música urbana Ozuna. ¿Qué es lo que se llama Ozuna? ¿Qué es lo que se llama Ozuna? De quien recientemente se divulgó un video con contenido erótico y después su representante confirmara la extorsión de la que fue objeto por parte del fallecido rapero gay Kevin Friend. ¿Qué es lo que se llama Ozuna? Vicente Saavedra, manager del cantante, indicó que el video que circuló en las redes sociales en el que Ozuna aparece masturbándose con otros hombres. ¿Qué es lo que se llama Ozuna? ¿Qué es lo que se llama Ozuna? Fue grabado cuando el cantante tenía 16 años, por lo que al ser menor de edad se procederá de manera legal. ¿Qué es lo que se llama Ozuna? El contenido que se ha divulgado en internet confirma la información que nuestros abogados adelantaron ayer. ¿Qué es lo que se llama Ozuna? Confirmando que el artista de música urbana Ozuna fue extorsionado con un video íntimo donde este era un menor de edad. ¿Qué es lo que se llama Ozuna? Cabe aclarar que además fue editado con el fin de causar más daño, se lee en un comunicado difundido. ¿Qué es lo que se llama Ozuna? Agregó que ya se están tomando las medidas legales necesarias, toda vez que enviar y publicar videos de menores de edad y poseerlos constituyen delitos estatales y federales. El puertorriqueño agregó que se siente muy arrepentido por este material pornográfico, ya que fue un error impulsado por la ignorancia de la adolescencia. Lo sucedido fue un error del pasado, donde, al igual que muchos jóvenes cometí el error impulsado por la ignorancia. Hoy no solo lamento lo ocurrido sino lo condeno. Por ello busqué ayuda para que todo pueda aclararse. Igual estaré atento al proceso y siempre dispuesto a colaborar con las autoridades para evitar la maldad que se aprovechó de este gran error. . Pero más importante le pido disculpas a mi familia que son la prioridad de mi vida y por ello seguiré luchando, agregó Ozuna en el comunicado. . Además el licenciado Antonio Sagardía confirmó que su cliente Ozuna fue extorsionado por más de 50 mil dólares por el fallecido rapero gay Kevin Fret y descartó que sea considerado como sospechoso del asesinato. . . . .